¿Por qué nos caemos tanto? Eres como muy orgulloso te digo Tírale ¿Por qué nos caemos tanto? 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 ¡No! Olverme a mí ¡Suscríbete al canal! ¡Alto portero! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Pobrecito Potro! Vamos, hay que atacar a los desimpiados todo el tiempo. Mira, cuelgala. ¡Ey! ¡Yo necesito ayuda! ¿Quién ahí? Ya le tiré. ¡Uy! Me ha roto la locura. ¡Soled! Sí, sí. Nunca habíamos metido 20 goles ¿Verdad? Que locura 0 a 13 Que locura Ojalá le mando mensaje a Potter Ya puede ser el gol que meto al principio